Y bueno, como usted puede ver, ya se encuentra con nosotros el director de Servicios de Salud, el secretario de Salud, Usualdo Pinedo, que justamente queremos que nos cuente qué se está haciendo en materia de salud en Zacatecas. Sabemos que hay muchos temas que platicar acerca de lo que se está haciendo, de las acciones. Se está participando también en las audiencias públicas, que lo platicábamos ya anteriormente con el gobernador. Y que esto es importante, pues que la gente se entere qué se está haciendo en materia de salud. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Silvin. Gracias, Silvia. Andamos en todos los municipios. Para mí es un honor estar al pendiente y andar con nuestro gobernador, porque en cada uno de los municipios donde hemos salido, ya son varios municipios que hemos salido, estamos directamente hacia la población y hacia la gente donde pide las necesidades en salud, en varios aspectos, tratamientos propiamente, por una deficiencia que existe, creo que en todo el estado, que se dejó en todo el estado, de dar una atención médica de calidad en todas las áreas. Creo que uno de los sectores de la Secretaría de Salud es uno de los más dañados, es uno de los más, con una gran carestía y problemas que se dejaron a través de los años. Creo que viene un proceso interesante y un proceso bueno a los siguientes días, hablando de mejoras de los servicios, hablando de mejoras de plazas para suplentes, de plazas para personal médico que tanta necesidad hay. Los hospitales están destruidos, todo el mundo lo sabe, lo saben los trabajadores de la Secretaría de Salud, que están destruidos, no funcionan los tomógrafos, no funcionan los ultrasonidos, hay equipo obsoleto, hay equipo viejo, los hospitales prácticamente destruidos. Hay ejemplos de ellos donde son hospitales ya de años, son viejos, que no se les ha dado mantenimiento por años. Entonces, la verdad, creo que viene un proyecto bueno en los próximos meses. Que todo esto ha sido resultado, pues obviamente, de administraciones pasadas que jamás le dieron mantenimiento a prácticamente nada y que hoy día estamos viviendo estas consecuencias, secretario. Creo que a cualquier casa, a cualquier instalación, si se le da su manita de gato y se le da el mantenimiento preventivo y correctivo que deban de tener, todos los aparatos y los insumos que se requieren, pues van a trabajar de una manera adecuada. 12 años, 13 años, 15 años, no sé cuánto, tal vez los recursos no llegaron lo suficiente, yo no sé, desconozco muchas de las cosas, pero creo que ahora es el momento de poder crecer en salud y poder crecer en darle la atención a la población de nuestros Zacatecas en salud, con todos los médicos, médicos y enfermeras que tienen una gran calidad humana. Doctor, hay un tema muy interesante, el tema de la federalización de la salud. Primero, que nos platique en qué consiste y cuáles serían los beneficios para Zacatecas de federalizarse. En el tema de la federalización y las cosas que nosotros traemos, en días pasados no traíamos mucha información, yo lo reconozco que no traíamos mucha información, porque después de dos años de pandemia se tenía un proyecto de federalización, se detuvo por el proceso de pandemia, pero creo que ahora ya que empezó a pasar el problema de la pandemia COVID, se inicia de nuevo el proceso de la federalización, que es el proceso de la federalización. Es un proyecto que se tiene a través de la Presidencia de la República de poder apoyar y ayudar en que la Secretaría de Salud pase a ser manejado por un programa Is Bienestar, que a final de cuentas es un programa federal también. Y esto es lo que estamos nosotros viendo de antecedentes, de lo que ha pasado ya en los cinco estados que ya están. Estamos hablando de Nayarit, de Colima, de Tlaxcala, de Sonora y recientemente Sinaloa, y próximamente sé que viene, creo, Baja California Sur. Es que ya tenemos el ejemplo de tres estados. En esos tres estados, hablando de Colima y hablando de Nayarit, se dieron alrededor de 800 plazas nuevas. ¿Para qué son esas 800 plazas nuevas? Plazas nuevas, bases a través de Incienstar, para poder dar la atención. Son médicos, son enfermeras y es personal de otras categorías. Y poder reforzar los turnos nocturnos, los turnos matutinos, los turnos de fines de semana. Y se está además cumpliendo con un programa, creo que muy extenso y muy interesante, donde están dotando de ultrasonidos, donde están dotando de equipo médico, donde están remodelando y donde están actualizando varios de los hospitales y de los centros de salud. Ya lo vimos, ayer apareció en Tlaxcala, que dieron alrededor de 300 plazas. Son plazas nuevas, plazas con características muy interesantes y que plazas que se les otorgan a personal que estuvo en la etapa COVID. En la etapa que fueron los héroes de la pandemia que sacaron adelante al país y son las plazas que se les están otorgando a los trabajadores. Y este respeto hacia los trabajadores creo que está interesante porque viene un proceso de plazas que es no nada más para los trabajadores, es para los trabajadores de la Secretaría. Y que a través de los 10 años, 15 años que no han obtenido plaza, pueden obtener su plaza ahora, con este proceso de federalización. Creo que viene bueno el proyecto, son ya 15 estados que ya se sumaron, ya firmaron convenio y que en Zacatecas está a punto de llegar el proceso de federalización. El proyecto es ambicioso para Zacatecas porque estamos hablando de alrededor de 1.600 plazas para los de la Secretaría de Salud, para esos digo, esos que no han obtenido plaza, esos que tienen 10 años, 12 años, 15 años y que van a tener unas condiciones inmejorables. Hablamos del personal suplente y del personal que es personal que no le han dado una plaza de contrato. Con los trabajadores de base, con eso es otra canción, porque se habla de que no se les afecta ninguna garantía, ningún derecho se les afecta y van a tener todas las condiciones de sus plazas como las tienen ahorita. Ellos no serían afectados en lo más mínimo a lo que hemos visto de antecedentes en otros estados. Y sobre todo, secretario, pues sí ser muy enfáticos que algunas manifestaciones que se han hecho durante estos días, pues no tendrían razón de ser, puesto que se está trabajando justamente en hacer las mejoras para el sector salud, pero sobre todo para sus trabajadores, que son lo más importante, el capital humano. Creo que son algunas cuestiones, yo sí quiero decirlo, siento que son algunas cosas hasta políticas, porque viene un proceso de renovación de la dirigencia del sindicato de salud y creo que no debemos ser parte de ello, yo en mi concepto lo tengo y creo que no debemos ser parte de, creo que debemos darle para adelante a Zacatecas, debemos hacer que lleguen las plazas a todos los suplentes que no les han llegado y debemos dejar a un ladito los procesos políticos. Exacto, no politizar, no politizar con la salud, no politizar con el beneficio también de los trabajadores por unos cuantos que buscan, pues obviamente otros beneficios, todo el respaldo. Sabemos que se ha trabajado mucho en materia de salud, secretario, que le tocó lo más fuerte de la pandemia y que afortunadamente, y podemos decir que Zacatecas, pues prácticamente, pues estamos avantes, no hemos tenido decesos los últimos días y eso es importante, se está vacunando a mayor parte de la población y pues que esto va a seguir, porque en materia de salud, pues el trabajo nunca se termina. Creo que yo llegué con un encargo de nuestro señor gobernador, el Ejecutivo del Estado, donde había dos encargos principales, uno de los encargos era de darle el proceso y darle para adelante a los reglamentos, lineamientos del hospital de tercer nivel. Y ahorita ese proceso ya va muy avanzado, ya lo anunció el propio señor gobernador, ya está en una etapa de la escrituración y creo que la etapa que sigue es el proceso de los dineros en hacienda, que eso lo hacen a través del consejo del IMSS. Yo espero que en breve anuncien ese proyecto. Es tardado el asunto, mucha de la gente tal vez recuerde el proceso de la clínica 57 de Colinas del Padre, que tardó ocho años y estaba detenido por no tener una escritura. Es el proceso donde el IMSS inicia un proceso para poder bajar los recursos. Está la escritura y yo creo que en los siguientes días, en la siguiente semana, ya puede estar la escritura para poder empezar a dar los siguientes pasos. Otro de los... sí, sí, quiero decirles que ya va muy avanzado y es un proyecto de 240 camas. Otro de los proyectos que me encargó el señor gobernador fue el proceso de iniciar lo que ya había estado en el sexenio anterior, que no se logró hacer, que no se logró capitalizar, fue el Hospital de la Mujer en Fresnillo. El Hospital de la Mujer en Fresnillo...